Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Luego de que en estas semanas previas exhibieron un avance superior al expuesto por el conjunto rojo, la formación azul de Exatron All Star persiste su actuación en la aventura, como la más vulnerable tras la reciente eliminación de Doris. Sin embargo, aún sin reponerse de la última baja, ahora los spoilers señalan que la próxima despedida también afectaría a este cuadro. Por el momento, dicha alineación se mantiene en la contienda con cuatro representantes activos. David, Javi, Evelyn y Koke, quien es el actual campeón del concurso y quien lleva la delantera en muchos circuitos. No obstante, pese a todas las victorias pasadas, el fuerte desgaste físico y mental que tienen dos concursantes de Exatron All Star, aunado al esfuerzo extremo que realizan a diario en contra de los seis oponentes rojos, ya provoca una fractura que no tarda en colapsar con la partida de otro elemento, uno que aparentemente volvería a ser celeste y que no tendría la oportunidad de retomar nuevamente la vacancia. Este lunes, a través de distintas cuentas de redes, enfocadas en compartir información relacionada al avance del certamen, se dio a conocer el resultado del siguiente, y es que la siguiente permanencia justa donde un participante azul posiblemente sea quien abandone la emisión. Y es que según los datos que filtran los spoilers, Javi Márquez, finalista de la cuarta temporada, es el componente de la línea celeste, que no lograría defender su estancia en el séptimo ciclo de Exatron, la competencia All Star que al inicio de las pruebas arrancó con la emisión de ganar. Aunque es poca la información que se conoce acerca de cómo se presenta el desenlace de la pugna máxima, ya que por ahora solo se reveló la situación de Big Papi como el probable eliminado del show. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad o será mentira lo que nos revela este spoilers? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Escuelas noticias, tu canal.